Bueno, pues vamos a empezar esto que es la taberna del gamer Con aquí el... el changuito, ¿quién me hizo encabronar? Yo te hice encabronar Sí Bueno, está bien ¿Quién me lo presentó? ¿Quién te presentó? ¿Quién? Yo te lo presento... No, pues es que... ¡Salud! 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 Poder latino que ya también ya está tomado No, estoy alcohólico que me interesa Y pues, y yo un servidor, yo Y Dracón Que ya me estoy siguiendo la caminera El servidor, yo Y luego yo estoy en el pelo Sí Pues por estar... ya estamos pedo los tres ¿Para qué no la voy a cagar yo, güey? Que me estoy siguiendo la caminera Sale, pues Pues eso es la taberna del gamer, muchachones Y el dedo, ¿de qué vamos a hablar, mi querido changuito? Vamos a hablar de los... ¡Venga, venga, venga! Preséntalo, como me de ellos ¿Qué onda, chavo? Yo soy changuito ¿Sí? No, pues es que tiene que ser algo natural, algo, güey Siempre dijo esa frase Es que tiene que salir natural Y ya no empezamos Ya no puedo hacerlo Ya no puedo, ya Pues vamos a hablar de los... Bueno, yo soy poder latino ¡Woo! Y aquí iniciemos Cámaras No, 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 no ¡Hola! Sean bienvenidos a La Taberna del Gamer. ¡Iniciamos! Pues bien, vamos a ver, el tema era de los huevos, ya que estamos en esto del encierro, según dicen muchos que no hay que mencionar esa palabra en YouTube porque se pone mamón, pero ¿Covid? ¿Tiene que ser Covid-19? Pues no sé, cualquiera que tenga que ver con eso. Ah sí, bueno, la pandemia, el virus, etc. Es que ya YouTube, de hecho ya hay que pensar muchachos, en qué otra plataforma, a qué plataforma migrar, porque ya YouTube ya se pone mamón hasta puras miserias. Ya he visto videos. Oye, pero no solo YouTube, también Facebook, que pasa. Y creo que ya Twitch también, ya. Nada más por decir la neta. Este, Facebook todavía no está, bueno, Facebook nada más por los derechos de autor. Y Twitch también. No, como huevos, ¿no? A mí ya me censuró, como me puso... En temas de... Imágenes. Te invito tus comentarios, tus publicaciones, puta madre, por andar mentando madres, nada más por decirle, pinche gente, pendeja, que no hace caso a esto, o por respeto hazlo, hijo de puta. O sea, no mames. Se están poniendo mamón ya las redes sociales. Y bueno, hablando de ese tema un poquito, salimos del tema principal. Fíjate que ya han nacido... Y pinche generación de cristal que vale pa' pura verga. Fíjate, hasta dónde estamos llegando, con esas personas de que antes... Hablan de la tolerancia, hablamos de la igualdad, hablamos de que tenemos que ser de mente abierta. Y no estamos haciendo eso, fíjate. Estamos hablando de que... Está bien abierta, está bien abierta. Hablamos de que, por ejemplo, el changuito que es de tez morena, decir, no, este pinche negro o este pinche moreno, así de, uy, no mames, pinche racista, ¿por qué ya le dijiste moreno? ¿No eres moreno? Pero, uy, no, no falta la pinche gente de, pinche racista, güey, ¿por qué le dices moreno? Es que ya son bien putos, Daniel. ¿Le digo chocolatoso? O también te ofende. Creo que me gusta si me dices güero. Mejor te digo güero, pues, ve, y se ofende. O sea, y las redes sociales están de la chingada ya, y los valores sociales, ¿no? Ya no sabes si, por ejemplo, llegas a un güey y dices, tú eres gay, ¿no? Ya sabemos quién. Ah, por ejemplo, sí. No, pero ¿por qué le dices gay? Que eres un, este, ¿cómo se dice? Eh, ¿cómo se dice? Este, de los que, ay, se nota el nombre. De los homofóbicos. Homofóbicos, ¿por qué le dices así? Este pinche racista que la chingada. Güey, pues, si es gay, es gay, se acabó, ¿no? A huevo. De modo que llegas y le dices, oye, tú eres LGTB, TXB, 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 TXB. Ahora, si vamos a eso de que hay racismo, entonces también es una ofensa decirle a alguien gordito, es una ofensa decirle a alguien que es alto, es una ofensa decirle a alguien que es alto, es una ofensa decirle a alguien que es alto, o sea, si llegan con alguien y dices, chaparrito, también es una ofensa. Sí, cuando tú eres gordito, pues, ni menos que te digan a flaco, o le dices a alguien flaquito, también, o sea, vamos a llegar a esos sistemas, eh, y pasó con las mascotas, abas. Sí, porque yo no le puedo llegar a decirle a Draco, oye, flaco. Bueno, flaco, lo que tú dijiste, ¿no? Este güey ya me está albureando, eh. Sí, ya entendemos el tema, ajá. Pero bueno, ya vamos a saltar el tema de que nos reúne esta noche. ¿O quieren agregar algo más? No, 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 no. Ah, la verga, la verga, la verga. Mucho moreno, pulero. Salud por eso. Salud, 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 salud. Contar y todo. Vamos a hablar del tema del día de hoy, que son los juegos dedicados a la pandemia, bueno, no son dedicados a la pandemia, pero que pues podrían describir lo que estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Los juegos pandémicos, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, ¿te parece bien poder contigo? Que nos comentes un juego que ya es probado, que tenga estas características de puta, salves y quien pueda. Cuéntanos un juego. Pues definitivamente, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, puedo decir que, yo no sé si sea el pionero, pero sí fue uno de los que marcaron la historia, ¿no? De unos millones de cabrones, Resident Evil, que eso habla muy, pero muy determinadamente sobre eso, ¿no? Sobre el tema de un virus que infecta a toda la población, y que viene a su madre todo, si sale hasta el que pueda, ¿no? Básicamente, creo que Resident, en cualquiera de sus versiones, habla perfectamente de su película. Inclusive de sus películas, ¿no? Y no me refiero a la serie de Milan de Jovic, sino también de estas caricaturas, ¿cómo podemos decir? ¿Anime? Si no, no, más bien de las películas CGI, ¿no? CGI, ajá, que también manejan este contexto pandémico, post apocalíptico, en el cual pues se tienen que dar a la fuga, porque tenemos hasta los meros, meros, este, voces, o boss, o jefes cabrones como los Tyrant, Mr. T, este, los estos, este, los Hunter, ¿y cómo se llaman los que, el primero que sale de la lengua larga? Los Likers. Los Likers. La verdad son, este, le dan muy, muy buen toque a la película, de que es un mundo, este, pues que ya está como, ajá, que ya está en un momento de crisis, este, de devastación humana, ¿no? Aparte de que es. Oye, pero Mr. T no es un boxeador que le rotó a su madre a Roku Balboa. También, también. Por ahí, ahí se llamaba Clubber Lang, y acá en el, en el juego, es el señor T, ¿no? No, en el juego, más bien en la serie es Mr. T, pero el de Resident es Mr. X. Y no me dijiste, o sea, no me corrigiste, wey, pinche culé. No, wey, me estoy corrigiendo ahorita. Viste, viste, ya sé, no sé quién me recuerda, otro pinche maricón de por allá, otro, porque también este wey ya me hizo encabronar, que en vez de que me diga, a ver, a ver, wey, no es Mr. T, es Mr. X. Es que también confunde, algo que no me gustó del juego es que empezaron a mutar el virus, ¿no? Sí, porque virus T, ¿no? Y después virus G, virus E, alfa, virus no sé qué mamadas, de las plagas, también, un chingo de virus. Y fíjate que esto también iba a comentar, ¿no? Que por ejemplo, en las primeras videojuegos de Resident Evil se respetaba todo lo que iba a presentar ese tema del juego, del tema de pandemia, todo ese desmadre, desde del 1 hasta, creo, no se lo afirmo, el código de Verónica, que fue el 1, 2, 3, y el código de Verónica, como que sí hubo esa coherencia de entrelazar todas las secuencias del virus en general, con muchas historias, ¿qué decir? Muchas historias, que el Chris Redfield, Claire, su hermana, Jill Valentine, Leona Kennedy, Wesker, ¿no? Que ese ya fue el pedo del Resident Evil, que fue el 5, me parece. A partir de los 4, sigue como que el tema, pero no sé, ya como que hablar de un virus, sobre un bicho, básicamente, porque ya no es un virus, sino es como que una bacteria, que ya está dentro de su cuerpo, como que ya rompe un poco ese esquema, básicamente, pero bueno, eso ya lo hemos explicado mucho, más sin embargo, si hablas sobre el tema de que tú eras un superviviente y tienes que salir a como puedas, ¿no? Básicamente, igual ahorita, ¿no? Básicamente tienes que sobrevivir a como puedas, tú, no los demás, tú. Es que, por ejemplo, esto de las herramientas de los virus, más o menos en los juegos lo fueron explicando, ¿no? Fueron diciendo que era un virus, pues que al ser humano lo dañaba y te convertía en zombie, ¿no? Era el virus G, y había otro virus, una derivante, o como podemos decir, este, pues vaya, sobre este mismo virus, que no era el virus G, en el cual ellos se... era su base para crear a estas armas biológicas, ¿no? Así es, porque eran armas biológicas. Exactamente, hay que recordar que Nemesis, Mr. X, Mr. X, el Sr. X, los Honkers, los Tyran, los Dikers, todos esos, eran variantes de un virus, vaya, que su raíz era el virus G, pero eran como que otro, ya eran el virus, como dice, y había mutado, ¿no? En otras variantes para crear estas armas biológicas. Un arma biológica más poderosa, ¿no? Exactamente, que crean, vaya, no quiero decir que es la temática, pero, porque fue la temática de la película, que querían crear un superhumano, ¿no? Al final de cuentas con estos virus, pero en el juego no fue así, fue como un error de laboratorio, ¿no? Sí, infectó a la gente y... Se les escapó, ajá. Sí, exactamente, el virus se salió de control y no mató, bueno, sí, mató, infectó a millones de personajes, ¿no? Porque ninguno de los juegos, no sé si ustedes lo haya visto, yo que al menos no, no, no ubico ningún juego, que hayan mencionado a, a la esta reina del Niro, ¿cómo se llama? La reina del canal, ¿cómo se llama? Ah, eh, pero eso fue... Reina Roja. Eso no fue una versión, eso fue... De la película, ¿no? Pero, o sea, en todas las películas, desde el principio hasta el final, existió la reina roja, ¿no? Es que no vi todas. De hecho, en la última sale, porque sale como, sale como en escenarios de Mila y yo vi como que pasa esto en Japón, ahora pásalo en Rusia, ahora pásalo en la última película, pero la que está creando esto... Es un tema de discusión, o sea, fue un tema de discusión básicamente porque nosotros que conocemos perfectamente lo que es el juego, logró hacer libre la historia, por default, las películas se desfasaron completamente de ello, ¿no? Ah, sí, digo, nada más tomamos esos elementos. Se generó como que una polémica muy grande, en donde los creadores de las películas se estudiaron diciendo, es que tenemos que armar una película que sea entendible para todo público, no nada más para los gamers, y sí se entiende, pero yo siento que el error que cometieron, y creo que eso ya lo habíamos comentado en alguna persona. Sí. Fue el hecho de que se hubieran apegado más al videojuego, y hacer la primera película más acentuada para que todos los demás, todos absolutamente todos... Y tú entendieran la historia. Lo entendieran, exactamente. Acentuar, es un rush de nivel, nada más, es un rush de nivel, y explicando la raíz del virus, lo que provocó, lo que hizo, y a partir de la película 2, empezarnos a lo mejor a describir lo que fue el juego del 1, ¿no? Que se vio precisamente en una residencia, y así a decidir la secuencia, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso, muchos a lo mejor van a estar en contra, eso es, yo como gamer lo veo así, ¿no? Que no se apegaron mucho el juego, esa es la polémica de siempre. Sí, lo hemos discutido varias veces, ¿no? Que muchas películas no se apegan al fin original, y quieren meter, como dices tú, a lo mejor justificando de una manera insensata, es decir, es que no podemos hacer una película para los fans o los videojuegos, no podemos hacer una pública para... una película para el público en general. Sí, es porque tienen que ganar al final, pero la cagan, ¿no? Porque como bien dice Poder Latino, pues podrían crear la primera película fiel, fiel al juego, para que todo el mundo entienda de dónde se surgió el virus, y ya de ahí, tú ya te puedes ir por otros caminos, ¿no? Que no se desvíen tanto. Por ejemplo... Apegándote al guión original, ¿no? Exactamente, yo lo he dicho muchas veces, pero por ejemplo, esas de Resident Evil, creo que lo que lo mantuvo comida, la que los mantuvo comida, sin lugar a dudas, fue Mila Llegovich, ¿no? Que muchas de las conferencias fue, este, hablando de que ella trataba de adaptar su personaje y su... su historia a lo que fue el juego, cosa que, pues aunque ella lo quisiera, pues el guión no se prestaba, ¿no? Sobre todo en su personaje. Y mucho más en su personaje. Porque no existían en los videojuegos. Exactamente, o sea, en los videojuegos no existía, está también Llegovich, como tal, y no existió la reina roja, ¿no? No, claro que no. Entonces, este, pero pues al público, a los fans, está ya todos boquiabiertos, porque decían, decía ya, no, es que yo juego los juegos para, este, darle más presencia a las películas, cosa que pues nunca se yo recuerdo. No, no. Y como bien dices tú, como eso, las películas también tienen que cambiar, ¿no? Porque no, tienen que dedicarlas o tienen que sacarlas para un público, como tú dices, en general, en masa. No solamente tienen que empezar en los fans, como nosotros que saben los videojuegos, sino es para que la gente lo vaya a ver, y bueno, saquen lo que el costo, más que parte de las ganancias, porque a fin de cuentas es un negocio. Así es, sí, y pues bueno, esa es la cuestión que muchas películas de ese estilo han sido platicadas, ¿no? Pero bueno, ya cambiando de Resident Evil, otro juego, mi querido Changuito, que ya has jugado, que he explotado, que tenga que ver con la temática pandémica. Bueno, voy a mencionar uno que, no sé si lo, no creo que lo hayan escuchado ustedes, es un juego de Squaresoft, antes de llamarse Square Enix, se llama Squaresoft, que se llama Parasit. No, no, igual se trata de una pandemia, su estilo de juego, haz de cuenta como si Final Fantasy conociera a Resident Evil, hicieran el amor y tuvieran a su hijo, que es Parasit. Y porque las mecánicas, es un RPG combinado con observar valor, gráficas pro-rendereadas, igual, ya sabes, hace artigos parecidos, pero con toques RPG. Igual hablando de una pandemia, el, ay, se me olvidó el nombre, el, se me olvidó el nombre, el nombre, pero es un muy buen juego, que habla igual de, 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 de un Parasito, creo que es un Parasito, güey, que afecta igual a las personas y los hace eventualmente monstruos, no zombies, sino como monstruos, que mutan. Lo recomiendo mucho. ¿Pero en qué consola salió? En Play 1, nada más. Sí, nada más. Entonces no fue tan, perdón, a lo mejor me voy a ver culero, pero no fue tan famoso, porque, pues, no lo vi con... Yo no lo vi con... No, este, si tienes... Yo no lo vi con la gente, tampoco. Este, yo siento que a lo mejor, ha de haber vendido poco, pero era un muy buen juego, que eso no lo de meditar. Igual lo hacemos en un bar. Sí, sí, estaría bueno. Bien, para que lo conozcan. Bien, yo la verdad es que juego así de pandémico, o sea, a lo mejor me la van a mentar, me van a obviar ahorita ustedes, pero creo que sin ninguna duda, este, de, de Wintino. The Last of Us. Ay, papá, The Last of Us. Es que poder... ¿Qué te puedo decir? Cuidado. La verdad es que es un mundo post apocalíptico, y vaya, más allá de las fallas que tiene el juego, porque hay que mencionar que sus, sus, su talón de Aquiles del juego es la, la jugabilidad, este, la historia es bellísima, haz de cuenta que estás viendo una película, y tú eres como que hasta pareciera que eres el director de la película, no, o sea, obviamente no vas guiando de mi madre, pero te va guiando, no, y, y salta de esta parte de todos los pinches juegos del capítulo uno, capítulo dos, o escenario uno, escenario dos, este, este te salta como invierno, no, y la vida, lo que vivieron en el invierno, no, otoño, primavera, verano, no, entonces está chido, y todo pues partiendo, que no es spoiler, desde la muerte de, de la hija de este, si no fue el nombre, Joel, que la verdad, desde ese, desde ese momento en el que se empieza el juego, con la morrita, porque empieza con la morrita de la hija de Joel, este, y todo este pánico que se, se inicia el, 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 el brote del virus, se me hace fantástico, como la matan por accidente, no, pensando que son zombies, no, los matan porque querían, creo que eliminarlos, no, porque de hecho, acuérdate que habla y dice, oiga, sí, pero, o bueno, a lo mejor ellos pensaban. A ver, te comento como es todo el asunto, porque, sal, desperta la morrita y no encuentra a su papá, se baja de su cuarto a la sala, y lo empieza a buscar, y su papá, este, la espanta, porque abre, choca con la ventana, una ventana de video, y dice, abre, 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 y empieza a buscar a su hermano, tiene a su hermano, que también es parte de la historia, sale en la parte de la historia, le lleva algo, entonces, este, dice, vámonos, 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 porque los empiezan a atacar con los zombies, este, y se van en un carro, cuando se van dando la fuga en el carro, la morrita, así como, no sé si han visto, guerra, la guerra de los mundos, que está la morrita bien espantada, gritando, porque voltea a ver cómo matan a la gente, los, los tripoides, igual, háganme, háganme cuenta que esa escena, igual en The Last of Us sale la morrita, volteando a ver a los zombies, cómo se comen a la gente, y cómo empiezan a atacar, y pues la morrita también se queda así bien espantada, o sea, tú piensas que el juego va a ser en base a esa morrita, ¿no? Porque dices, pues ahí empezó, y empieza a ver todo claro, te da un giro, y de repente, este, por esquivar zombies, este, se salen del camino, vuelca al carro, y ya no sabes nada del carnal, ¿no? Este, y nada más, ahora ya se ves manejando a Joel, y encuentras a tu hija, y cuando la vas a encontrar, sale un soldado, y el soldado espantado, o sea, se le nota el pánico al soldado, así de, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Y como la morrita no dice nada, porque está con el trauma de que todo lo que había visto, se queda así, y entonces, este, el Joel le dice, no, 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 tranquilo, tranquilo, no nos, no nos hagas nada, y pues espantado el pinche soldado, les dispara, pero no con el afán de matar, y que no los mata, sino espantado, o sea, dice, como diciendo, son zombies, o sea, ya no sabes si tienes zombie, que no, y es normal, o sea, eso es lo chido, si tienes esa, esa temática de la escena, pues si te envuelve más, ¿no? De que el soldado está así de, no sé si son zombies, me vayan a atacar, o son humanos, a la verga, yo no voy a preguntarle si lo son, entonces lo que hace el zombie, dispara, y pareciera que matan a Joel, ¿no? Yo tengo entendido que, bueno, lo que yo vi es que cuando llegan ellos, este, los apunta, obviamente, con la confusión de que, bueno, se dan zombies o no, o lo que sea, lo que se transforme, y habla por ti, o no, y él dijo, Jorel, no estamos infectados, y habla, dijo, señor, este, tenemos aquí a dos personas, y yo creo que le disparan, pues, mátala, pero señor, hay una niña, mátala, y hace cuando le dispara, sí, pero no, no, no le dice eso de mátala, nada más, bueno, no, pero, señor, ¿qué onda? Pero él está, o sea, si le nota que la, que el arma le está temblando, o sea, también está con el miedo, él, ¿no? Entonces, está chido. Con la duda, ¿no? De saber qué hacer, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un soldador, al final de cuentas, está reclombado en el juego. Sí, claro. Y en ese momento no te vas a poner a pensar de que, quién está infectado y quién no, como ahorita, o sea, por eso estamos hablando, esto es algo especialmente porque no sabes, estás en tu alrededor, y no sabes quién está infectado y quién no. Sí, claro. Entonces, este, ahí se suscita toda la historia, y ya con eso, si entiendes de todo, es la primera parte, el resto del juego se te va bien fluidito, bien digerido, y lo disfrutas, o sea, y todo, todos los escenarios, y que estás conflicto con la demás gente, como ahorita, ¿no? Que igual quieres entrar a un centro comercial, y pinches filas largas, ¿no? Sí, sobre todo el caos que produjo. El caos que produjo, ajá. Porque estás, ¿cuánto ya...? Peleando por los recursos. Ya la historia transcurse, creo que veinte años después, o diez, ¿no? No, no tantos, como cinco, cinco, diez, más, más. Algo así, y entonces, pues se ve cómo se transforma toda la ciudad, ¿no? Cómo cambió el ambiente, ¿no? De que bueno, hay un virus, entonces, y ya hay reglas, y la gente hace sus reglas, y... Sí, ya, porque ya viven como... Ya no hay un gobierno como tal, sino ya hay como divisiones sociales. Comunidades. Comunidades. Cada quien tiene sus reglas, y... Hay ciudades que ya están blindadas, ahí no entra nadie, y si eres humano, ellos nos van a preguntar si tienes el virus o no. Si tú intentas penetrar sus áreas, te matan, ¿no? O sea, ya hace su ley. Entonces, ya no hay una... Alguien que gobierne, alguien que tenga esta normalidad en la gente, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, es algo muy apegado a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? ¿Qué dice el presidente del país, no? Cada estado va a estar regido por sus normas que ellos mismos generen, ¿no? O sea, entra muy bien, ahora sí que engranándolo. Exactamente. Está un poco forzado, pero sí entra porque si un estado, no sé, X estado, no voy a decir nombres, luego van a decir, es que tú dijiste, no, ni madre. X estado dice, yo voy a cerrar mis fronteras a los demás estados vecinos, y nadie entra, nadie sale, hasta que aquí el pedo acabe, ¿no? Así es. Entonces, la decisión del gobernador, y si el gobernador vecino dice, anda, pues a mí me vale verga la vida, es chingue su madre, estamos en el temáforo rojo, pero nos vamos a seguir haciendo, nos vamos a hacer la feña del pueblo, si exista madre, ahora sí que aquí ya cada, 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 eh, ¿cómo lo podemos llamar? Cada reguardo, la posición del mismo ciudadano, va a depender precisamente del gobernador, pero sobre todo de cada persona, ¿no? O sea, tú decides al final del día si sale, si no sale, y digo, ¿por qué no tienes que salir? Y lo mismo pasa en todo. Creo que aquí entra muy, muy, muy en contexto, ¿no? Con lo que comentas, o sea, sí fue realmente un juego, un tema, básicamente, muy acertado, ¿no? A lo que estamos viendo. Sí, 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 y escriben esas partes, ¿no? De que, este, por ejemplo, hay una escena donde, este, quieren a Joel, y ya no juegas con Joel, juegas con el nombre, que se me fue el nombre, Eli, exactamente, y ya sale a cazar, ¿no? Cuando es Morita y sabe que con Morita no puede salir, y en una de esas la van a, no sé, unos tipos la quieren atrapar, más aparte, sabiendo que es, ella es fundamental, pesa fundamental, porque ella es, ha sido mordida, es inmune, ¿no? Y es inmune al virus. Entonces, la misión de Joel es llevarla a un centro de estudios científicos, para que de ahí saquen la cura al virus. Algo muy similar a lo que pasó en la película de Garra por la Poca, ¿no? Este, más o menos, ajá, sí, 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 más o menos, y resulta que, este, pues, es tanto el tiempo que han convivido Joel y esta Eli, que, pues, él empieza a, al primero como que la rechaza, y después ya como que le empieza a agarrar cariño, y tal vez así que los enlaces se los voy a espolear al puto chinguito para que se le quite. ¿En el uno? En el uno. Pues, sí, yo lo terminé. ¿Ah, ya lo acabaste? En el uno, sí. Entonces, ya vámonos, ya se acabó el último. Este, te das cuenta que al final la deja en el complejo científico, porque si no, pues, ya cumplí una misión de tetraje, ahí nos vemos, ¿no? Y como que le remuerde la conciencia y regresas por ella, ¿no? Porque acuerde que a la hora de sacar, ¿cómo le llaman el, 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 la cura, ¿no? Bueno, a la hora de hacer la cura, la madre que tiene, creo que está pegada, su inmunidad es porque tiene, no sé qué, en el cerebro está conectado al cerebro, y a la hora de quitarse a la, pues, ella se va a morir, se va a morir. Entonces, dice, no, 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 ¿cómo crees esto? Sí, él nomás pensó que, este, era una, que era nada más, este, sacarle sangre o llevarla con su familia, porque es lo que dijeron que lo tenía que llevar con una de sus familiares, pero no sabía que era. Sí, claro, que le iban a matar. Le iban a matar y que ella era la pizza clave. Entonces, este, pues, esto cambia mucho, muy radicalmente a la historia del juego, porque dices, bueno, se va a sacrificar uno para encontrar la cura y se salve toda la humanidad, y resulta que no. Tiene sentido. Pero, resulta que no, o sea, como él la quiere mucho por la pérdida de su hija, tiene ese trauma de que perdió a su hija, y se encariña con esta años después. Sí, claro, por el tema. Y se me va la madre la humanidad, yo quiero cuidar a esta chica porque la vio como mi hija. Entonces, a los científicos los desmadran y la salvan, ¿no? Entonces, sigue el caos, es lo chingón, y por eso está su segunda parte. Claro, claro. Un final inesperado, la verdad. Un final inesperado. Muy buena película. A ver, yo ahora tengo una pregunta a los dos. Bueno, de hecho, bueno, sí, es una pregunta que engloba tres temas diferentes. Lo que son los juegos, que nosotros conocemos como Devil Within, que lo acabas de mencionar, Alone in the Dark, y, como fue el otro, este... Ah, Audaz, lo podemos englobar en ese tema. No, yo no sé. Mira, bueno, no sé, a ver, si ya está hablando. Porque al final ya podemos hablar de temas apocalípticos. No, no. Y así hasta, me acuerdo de un cuarto que es, por ejemplo, Alan White. ¿Qué opinan, por ejemplo? O sea, ¿quién podría entrar, si ya no podría entrar? Al final del día, uno cuando se adentra en el juego, sí podríamos tomarlo como que algo medio apocalíptico, medio cabrón. A pesar de que la base principal, en esencia de los... Creo, 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 si mal no recuerdo, de los cuatro juegos es un sueño. Pero es algo muy cabrón. O sea, ¿qué me pueden decirle? No, es que no es la misma pandemia que apocalíptico. Apocalíptico podemos prevencionar, por ejemplo... Una guerra, una invasión extraterrestre, una restricción natural. Tan solo en el mismo juego de Cyberpunk que va a salir, es un juego posapocalíptico, pero no es de una pandemia. Exactamente. Vamos a clasificarlo rápidamente. Empezando por Oudas. Oudas no es pandémico, ni siquiera apocalíptico. Porque todo se basa en un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico en el cual acude un periodista a checar la nota que es lo que está pasando por una serie de males que le llegan. Él se mete ahí y toda la bronca le pasa a él y a todos los que están en el hospital. No sale de ahí. O sea, al final del juego si sale el espíritu, sale del espíritu santo, el malo, el fantasma. Pues si digo que es un espíritu, porque es un espíritu lo que te corta. Si sale del psiquiátrico. ¿Cómo y qué sucede? Ya no lo sabemos. Y no sé si lo vayamos a saber más adelante. Porque cuando sacan el Oudas 2, no tiene absolutamente nada que ver con la primera entrega. Absolutamente. Ella es una secta. Entonces, si no estamos mal mi querido Changuito, Oudas no es apocalíptico ni pandémico. Porque todo se encierra en un psiquiátrico. A Londin de Dark, por lo menos en el 4 que jugamos, que es The New Nightmare. Así es. Jugamos de Play, que sale en Play 1, Dreamcast y Play 2. Es más un tema como sobrenatural, ¿no? Y de conspiraciones también, aparte. No se habla de un virus. No. Por lo que yo sé. Y tampoco no es una pandemia, ¿no? O sea, que se expande. Nada más es en la isla esa donde pasan cosas extrañas. Ajá. Es como igual, como tipo cazafantasmas, por decirlo así. En el siguiente que salió para Play 2, Xbox 360, Wii, Play 3. Que se llevaba a Londin. Nada más le pusieron a Londin de Dark. Ese sí es de una, no es de una pandemia, pero es algo apocalíptico. Ok. Donde las ciudades empiezan a caer por un ser extraño. No lo acabé, pues no puedo hablarlo bien. Pero tampoco hablan de una pandemia. Nada más, es como algo sobrenatural que pasa ahí. Eh, ¿cuál dijiste? El siguiente a Londin de Dark. A Londin de Dark, ok. Nada más ese se llama, que se ve para el 360. Es que como como dijiste que se empieza a caer la ciudad, ¿sabes cuál me imaginé? Pero a lo mejor dije, ay, ching, es que eche mal. ¿Y eres o cuáre? No, The Evil Within, porque es lo mismo. Pues es como parecido, ¿no? Muy, muy parecido, porque The Evil Within, ahí te va, es, se robaron la idea, o es la idea muy parecida a lo que sube con Assassin's Creed. Se meten en ciertas, este, camas. Ah, ok. Camas. Como Matrix, ¿no? Como Matrix, bajan unas camas y los hacen soñar. Y, este, hace un güey, un muerto, creo, que es el que, este, está ahí explicando, el que domina, vaya, esa Matrix, un muerto, un cerebro, y es el que crea ese mundo de sueño, como la Matrix. Entonces, ahí sí empieza, se empieza a destruir el mundo, se empieza a recrear, el mundo está de lado, está de cabeza, entonces, este, tampoco no es apocalíptico porque todo sucede en un sueño, en una, en una ilusión que tiene un güey, ¿no? Creo que, en este güey, ¿cómo se llama? Esteban, Esteban Arte, Sebastián Castellanos, Sebastián Castellanos, ya me acuerdo, así es. Pero, bueno, sabemos que es un sueño, pero se basa como en un mundo sobrenatural, apocalíptico, sí, digo, dale cuento. En este caso, ajá, eso en el caso de Evil Within, ¿no? En el caso de Evil Within. Por ejemplo, tampoco podemos mencionar a Silent Hill porque es también un tema sobrenatural y como de brujería. Eso precisamente es lo que les iba a preguntar, ya sobre esa misma línea, ¿qué opinan sobre Silent Hill? ¿Qué opinamos? Pues que eso, bueno, por lo menos para mí, los primeros juegos, ¿eh? No, no, no. ¿Qué? Sobre el tema, güey. Ah, por eso. Sobre el tema que no, igual no es un juego de, ¿cómo le llaman? Pues aca, pos apocalíptico. Pos apocalíptico. ¿Qué virus de pandemia o algo así? Nada, porque se satúen a nada, se sitúen en el pueblo Silent Hill nada más, es un tema que, bueno, ya, es spoiler, ya tiene mucho tiempo que salió el juego, es sobre de una secta. Así es. Así, básicamente, ya, unos variantes. Que podría, que podría, podría quedar, quedar, pero bueno, ahora mismo, como que no se le dio continuidad, porque dices tú, es una secta, pero pareciera que es una secta que se empieza a expandir, ¿no? Obviamente, pues, el juego se basa en Silent Hill, y toda la temática es en Silent Hill, pero pareciera que la secta se va como que expandiendo. De hecho, un juego, pues, apocalíptico, ¿eh? Es Gerson. Perdón, reformando ese tema, por ejemplo, de, 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 de los, este, de esos cabrones que empiezan a explorar todas esas ideologías, vamos a llamarle, porque es un virus, nada que te expecte, eh, a excepción de eso que les voy a comentar, Roger River 4, que igual habla sobre esos cabrones que empiezan a hacer su desmadre, la empiezan a expandir, ¿cómo entraría bajo este contexto? Ustedes, ¿qué opinan? Pues, yo digo, es, es, es como que un poco, de ambas, ¿no? De ambas dos, pero muy río, por favor, de que nada más se sitúan en, 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 en España, en España, pero si es una, es una, es una secta, es una secta, es una secta, que hay, es que, hay que, hay que recordar esto, hay que aclararle a la gente que nos está escuchando, que el virus, llegó un momento en que se empieza a comercializar, entre, este, setas, entre gente, este, mala, digamos, narcos, por decir algo así, pero entre compañías malas, básicamente, entre todo aquel cabrón que quiera dominar el mundo, ¿no? Exactamente, exactamente, entre ese tipo de personas, y el virus llega a España, gracias a WES, que es el que lo vende a esta secta, del, no me puedo, ¿cómo se llama? Los iluminados. De los iluminados. Y si te das cuenta, si, 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 si es un virus, porque llega a África, por eso se desarrolla a WES en 5, porque llega hasta África, donde. Por eso. Llega el mamadísimo Chris Red. Por eso, o sea, si hablamos de Resident Evil, si es apocalíptico, y si es pandémico, al final, cualquiera de los Resident Evil, porque se distribuye por todo el planeta. No sé si el 7, porque no lo jugaron, no sé, ahí si es tema fuerte. No, ya el 7 ya se sale del contexto completamente, aunque si sale un umbrella, es más como de fantasma, es un niño que se mueve, y este, y su fantasma empieza como que a vagar por una casa, no, más, aparte de los cuatro jefes que tienes, que es la familia, no, ok. Pero ahí sí ya como que son medio loquitos, algo medio raro. Sí, o sea, no tiene nada que ver ya. Nada que ver con el original, aunque dicen que sí. Bueno, a ver, otro videojuego que ustedes crean que entre bajo el contexto, o sea, si pandémico, cabrón, de virus y la chulgada, y que ya nos valió verga el mundo, y sálvete quien pueda, punto, el último tipo temblor, terremoto en Oaxaca. Bueno, pero Gears es un juego posapocalíptico, no es de pandemia, pero sí es de posapocalíptico. Y además, y además no ocurre en la tierra, ¿no? Corre en un planeta que no se se llama cera. Exactamente es lo que iba a comentar, ¿no? Que sí, que es de los locos, al final de cuentas era el planeta de los sí, ¿no? De los locos. Los locos, al final de cuentas era los humanos, pero los invasores. Yo iba a comentar, precisamente algo sobre aquí, pero tengo entendido, primero, que no pasa aquí en la tierra. Segundo, no es un virus, o sea, es un sí, pero no, sin embargo, como que lo quiere incrementar, pero no, exactamente, el que te infecte en la emulsión y todo eso, como que deja mucho que de cierra entre ti, ¿no? ¿Qué te crees que sí? Porque de la emulsión salen estos güeyes, se me fue el nombre, que salen en el 3, que te empiezan a atacar. De los que explotan. Que, no, son, esos son los locos, ¿no? Pero salen también güeyes, güeyes humanos. Los güeyes, este, ay, los cabrones esos que explotan. Ajá, y te empiezan a cortar porque hay oleadas de humanos. ¿Verserker? No, 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 los verserker son los que no ven, este, son humanos, son humanos, pero están iluminados porque les cayó la emulsión y te empiezan a atacar como, este, como Left 4 Dead. ¿Puedo decirlo? Ah, tal vez, otro tema, Left 4 Dead también, ¿qué es el tiempo? Ese sí, es de virus. Ese sí, es de virus. Entonces, terminando con el tema de Gears of War, es como que siento yo que es como que un sí, pero no. Ajá. O sea, es un sí porque sí, con la emulsión te llegas como que a contagiar, un no porque la base del juego no es eso. Pero, 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 hay perdón, para Gears, tache para Gears, porque todo lo que es el escuadrón Delta, Marcus, Dom, Colt, todos cayeron en emulsión y ninguno de ellos se contagió, se infectó, y hay gente que sí se infectó, ¿no? Entonces, ahí sí, tache para este, para Gears, ¿no? Porque no supo, como, que, pues, qué pedo, pues, si se enfrentan los números. ¿Cómo manejarlo, no? Ajá. Pero bueno, entonces, como que en este tema de Gears, como que sí queda entre, como que no, definitivamente es un no. Porque también está, hasta entre los Locus, ¿no? Empieza la guerra entre Locus y Lambert. Exactamente. Los Lambert son los que tienen la infección de la emulsión, que pareciera que nada más contagia a los Locus, pero de repente te das cuenta que no, que también a los humanos, ¿no? Sí, claro. Y, pues, yo creo que siempre ha habido muchos juegos de virus, de pandemias, a lo mejor no los hemos conocido todos. No. Pero a lo mejor mencionamos los que son un poquito más importantes, y sobre todo, y quiero poder ser reiterativo, yo creo que ahorita el señor juego pandemia, virus, etcétera, etcétera, es de Last of Us definitivamente ahorita. Porque apenas acaba de salir el 2, ¿no? Fíjate que, bueno, ya nada más para acortar del 2, para no hablar mal del 2, este, dijeron que, se me fue el nombre de la empresa, Naughty Dog, había hecho un gran juegazo con The Last of Us, y después dijeron que The Last of Us 2, había sido la peor entrega que habían hecho. Yo siento, yo siento que a lo mejor ese juego fue criticado porque a lo mejor, no esperaba. Dos cosas. Bueno, es que debes pelear, sino de... No te lo quiero decir porque no vas a sentir que te las voy a despelear. Sí, no, sino de que a lo mejor no esperaban en la historia lo que a lo mejor pasó, supongo, pero eso de ponerle un cero, ya está cabrón, por lo menos tiene buenas gráficas, es un ejemplo, ¿no? Para tú calificar un juego, o sea, tú no le vas a poner cero. Es que uno de ellas, ya te la sabes, ya sabes cuáles. Sí, sí, ya sé cuáles. Que hacen a un lado uno de los principales, y número dos, el tema de moda, con el que iniciamos el podcast, el tema homofóbico. Sí, definitivamente. Mira, a mí, a mí eso a mí me vale. Puede ser. Sí. O sea, me daba igual, ¿no? Si la principal es gay y este, vi o otro. Eso no afecta al juego, ¿no? Eso no afecta al juego. Y ya lo sabíamos desde el primero. Claro, claro, claro. Ahora bien, ¿qué opinan por ejemplo de Left 4 Dead? Un juegazo, en cuestión cooperativo. Sí, habla obviamente de un virus, porque son zombies. No me recuerdo bien la historia, porque para mí era un juego que tenía que pasar de diversión, ¿no? Jugar con mis compañeros en línea y a soltar plomazos. Nada más, no sé cómo va bien la historia, pero nada más sé que es un virus, supongo. Oye, ¿recuerdas la versión que jugamos en el PlayStation, de primera persona, no? De hecho, fue en el Left 4 Dead. Bueno, sí estaba en el Play 3, pero donde jugaste tú, supongo. Fue en el Xbox, sí. Ah, sí, perdón, me estoy confundiendo. Yo soy el pendejo, ya me acordé. Pero, vaya, o sea, si entras sobre este contexto. Sí. Sí, 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 sí. Definitivamente. Igual que, me imagino que... Un juegazo, ¿no? Igual que Dead... Dead Rising, ¿no? ¿Dead Rising? Dead Rising, ¿no? Dead Rising, que también es este... ¿De Capcom? Es tipo, este... ¿El Left 4 Dead? Left 4 Dead, que es este... De zombies. De zombies, pero vas armando tus armas y la misma temática... Y, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a la Witch? ¿A cuál? La Witch. La que andaba por ahí, la escuchabas por ahí, un pinche llanto y dices, mi madre, no voy a sacar tu cama, vamos a romper la madre. La... El gritón. O sea, ¿era una vieja? Era una vieja. La Witch. Mal no recuerdo de la Witch. No recuerdo bien si hiciste la Witch, que lloraba. O sea, entrabas a los cuartos y escuchabas así... ¿Pero de qué? ¿De Left 4 Dead? ¿De Left 4 Dead? ¿De Left 4 Dead? No recuerdo. ¿De Left 4 Dead? Bueno, el ejemplo de que... Era uno de los jefes más cabrones. Era un llanto... No, no un jefe. Lloraba. Entrabas a un cuarto y escuchabas un llanto. Ajá. Alguien llorando, ¿no? Y entonces, obviamente, no le podías echar la luz. Tú ya sabías... Bueno, si no sabías, pues aventabas la luz. O sea, cuando ya sabías, como que medio aventabas la luz, así como que... Ahora sí que con miedo. Y eso también quería comentarlo, ¿no? Este... Este juego como que también entra un poquito en el tema de Survival Horror. No al 100%, pero siento un poquito precisamente por ese personaje, ¿no? Que... Que le escuchabas llorando. Y tú ya llegabas un momento que entrabas a esa habitación con miedo de alucinar. Porque tú lucharas, no era así que en el país. Se despertaba y ¡pum! Se correteaba y se rompía la madre, ¿no? Y aparte... Y aparte con sus múlitos, por eso dijo que él que era la... La gritana. De por ciento que llegaba la... La... La horda. Cuando empezaba a gritar ella. Y que hayan más güeyes y más cabrones. Y los gordos también que explotaban. Y que llevaban un chingo de sangre. Entonces, este... Por eso yo decía que era uno de los jefes principales. Bueno, no principales, pero así de los más castrosos de este juego. Porque tenías que... Acuérdense que... La temática del juego. Acuérdense que tenías que... Esperar a que te vinieran a rescatar, ¿no? Un helicóptero, si no mal recuerdo. Ahora sí que sobrevivir lo más que pudieras para que te llevaras. No recuerdo. Ahora sí que abortigó el recuerdo. No, no, no. De hecho no tenía historias. O sea, simplemente eran misiones como este... El de Guerra Mundial Z. No sé si lo llegaste a jugar. Bueno, este es un juego que también probamos aquí en el canal. Que igual era de hordas de Sony. Cabronas, cabronas. Al puro estilo de la película. Pero tenías que llegar del punto al punto B. Para que te pudieran rescatar, ¿no? Poderte escapar. Claro, 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 claro. Entonces, igual en este juego del F4B. No tenías que ir del punto al punto B. Pero si tenías que aguantar vara. Las hordas entre los edificios. Para que no te liberen. Llegaran a rescatarte los semicópteros. También un juego que, horda, que lo estoy pensando. Tampoco entrarían en este tema. ¿Qué estoy pensando? Tampoco no es un vivo. Es una secta. Pero tampoco es posapocalíptico. Que es este... Death Space. ¿Qué es una...? Ándale. Es entrar como más como de secta. No es de posapocalíptico. Ni de pandemia. Este juego, si mal no recuerdo. A ver, corrígeme si estoy mal. A lo mejor me recuerdo. Están mis pendejos. Ya sabes, el alcohol te mata las neuronas. Más allá que el puto termómetro. Pero si mal no recuerdo, era un juego de Xbox, creo. Y era de primera persona. ¿Cierto o falso? No, falso. Falso. Ah, entonces yo estoy pendejo. ¡Salud! No sé. No, no. Era un juego de tercera persona. Ese de Death Space. De hecho, salió para el 360. Y Play 3. Este, tuvo sus entregas ahí. Yo jugué, ¿qué? El 2. El 2. Y este, un juego en primera persona. Si no me mal recuerdo. No, en tercera persona. En tercera persona. Todo ocurre en el espacio. Y es un güey que es un mecánico. Y sin más, ni más, ni más. Se le tiene que dar el dote de como que el... No superhéroe, porque no salva a nadie. Es el que yo creo que es. Nada más que a lo mejor confundí la primera persona con tercera. Pero sí, que ella lo recorde. Porque todo sí se genera en el espacio. Así es. Sí lo recuerdo. Y ya me acordé un juego posapocalíptico que ustedes no lo jugaron. Yo siempre se lo recomendé mucho. Que por eso a mí me gustaron más los shooters. De Gausset League. ¿Eh? ¡Ay! De Gausset League. No. De hecho, iba a preguntar por ese. Ahorita hablamos de ese. Se llama Half-Life 2. Es un tema de posapocalíptico. Está muy chingona la historia. Es una lástima que Draco no lo haya jugado en ese tiempo. Igual habla de... Es un tema como posapocalíptico. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ese tipo de...? Es que se me fue el nombre. Cuando estás como corrompido por el gobierno. Que nada más es el... ¿Cómo se le dice? Cuando te dicen lo que tienes que hacer. Este... Como lo que es en Corea. Corea del Norte. Que es un... Militarizado. Sí, no, pero... ¿Cómo un... ¿Comunista? ¿Cómo le llaman este...? Una dictadura. Dictadura. Es una dictadura. Eh... Habla de extraterrestres que se maneja todos. O sea, los extraterrestres manejan... Como que nos invaden, pero a base de los mismos humanos. Los mismos humanos te corrompen y hacen lo que tú tienes que hacer. Es el típico que vas caminando según en la ciudad. Y están los... ¿Cómo se llama? Eh... Las pantallas con el líder. Diciéndote... Yo soy el soberano y líder de esto. Y... Y acuérdense que a tal hora ya no deben de estar afuera. Porque si no respetan las reglas. Los vamos a chingar. Un ejemplo. Donde te corrompe. Y estás este... Eh... Atado a unas reglas que te ponen... Eh... Los mismos que según te están gobernando. Ese es Half-Life. Un juego muy parecido a ese. Igualito, igualito, igualito. Este... De invasión extraterrestre que también te revelas. Este... Igual apocalíptico. Serías este... Socom. Yo lo jugué en PSP. Socom. Socom. Apoco. Sí. Es como guerra, ¿no? Es una guerra. Ajá. Es shooter. Pero es este... Apocalíptico y vas este... Tratando de liberar a la humanidad. De la invasión extraterrestre. Apoco. Ese juego se habla de... Ahora leen. No... Sí, yo lo jugué. Yo lo jugué en este... En PSP. De hecho. Así, fíjate que no lo conocí. Pero este... Sería interesante a lo mejor por ahí. Este... Lo que comentaba este chunguito. De esos juegos que hemos estado documentando. Que a lo mejor no... No conocemos de que. Como que al ser a lo mejor un gameplay. Ya sabes que hoy en día ya con acumuladores. Y su puta madre. Podríamos como que... Bueno. Tú. Podrías como que a lo mejor generar un poquito de... De esa secuencia, ¿no? De comprobar esos juegos. De decir, bueno. Esto está 2, 2, por eso y así. Se lo dejo de tarea para que lo medites. A lo mejor fuera ese juego. Sí. Yo me he escuchado hablar de los juegos de Socom. Nunca me imaginé que se trataba de extraterrestres. Se ve como nada más de simplemente de guerra. Parece de guerra. A local of duty. Lo que me está diciendo Dracon. Sí. Dije. Ay, órale. No. Eso no me lo esperaba. La verdad. Sí. Porque hay muchos juegos que no conocemos. ¿No? O sea. Yo me incluyo. Sí, claro. Pero honestamente yo no lo ubico. No, no, no. No recuerdo nada lo ubicado ni la historia. Pero te vea chido que se armara un gameplay o algo así, ¿no? Mínimo a lo mejor como que, ¿sabes qué? Esta es la historia para que ya todo el mundo lo conozca. Y no está por demás. A lo mejor si tienes la oportunidad de descargarlo como tu comento, ¿no? Como lo de algo así. Como que plasmarlo. Y a lo mejor no meterte de ahí. No sé si. No hay que comentarlo. Para que también la gente pueda conocer un poquito más. Con estos temas. Porque al final del día. Siento yo que hoy en la actualidad carecemos mucho de ese tipo de juegos. De hecho, en temas anteriores hemos comentado sobre los juegos. Algo fuera del tema, ¿no? Sobre juegos de deporte, ¿no? Que están dejados de lado por una o otra razón. A lo mejor porque no venden. Eso es el tema principal de las compañías. Pero sí sería bueno como que recapitular un poquito. Para que vean que antes había mucho material de jalar. Y ahorita, por ejemplo, pues mucha gente a lo mejor como yo. No conociste estos temas. Pero sí pueden a lo mejor tener ese abanico. De decir, ah, mira. Hace años estuvo este juego. Y a lo mejor lo puedo descargar en la PC o en el celular. Un emulador. Y poderlo. Exactamente un emulador para poderlo yo activar. Y empaparme. Porque, seamos honestos. Como lo comentaba. Juegos de deporte que perdieron mucho. Y ahorita el tema, ¿no? Los juegos de pandemias en ese contexto. No sé si llamarles o bárbaro de horror. Porque algunos entran en otros, ¿no? Pero sí se han estado perdiendo un poquito, ¿no? Cosa que hoy en la actualidad, ya. O sea, se quedaron a un lado, ¿no? Sin la presencia de este... ¿Cómo se llamaba? Sin hímica a mí. Como que se perdió toda esa presencia, básicamente. Entonces, como que sí estaría padre que recapitulemos eso. O sea, ¿no? Bueno, esa es mi óptica. Bueno, pero te encuentras que el juego de... Juego de pandemia, no. El survival horror es cuando tienes ilimitado todos tus armamentos. Porque, por ejemplo, Evil Within. No, bueno, un ejemplo de, no sé. Evil Within, no. ¿Sería Owlash? Owlash es un juego de survival horror, pero no es de pandemia. Exactamente. Ni de virus. Este... No, pero a lo que voy a decir es que no tanto de mi lugar en temas de pandemia. Bueno, a lo mejor lo dije. Te diría... ¡Salud! Por eso. Salud, salud, salud. Salud, salud. No, o sea, sí te entendí yo la idea. La mecánica de la... La gran... La gran diversidad de juegos que hay. Ah, ok. En ese estilo. ¿Qué hubo, mejor dicho? Que hoy ya se perdieron. ¿Los que? ¿Los salvó el horror? Es que es lo que le iba a decir. Sí, claro. Es que es lo que exactamente le iba a decir eso, ¿no? O sea, ¿por qué fue tan... ¿Por qué es tan esperado un Resident Evil 2 en Remake? ¿Por qué fue tan... Levantó tanto hate un Resident Evil 3? Este... Con su nuevo Nemesis, que fue muy criticado. ¿Por qué tuvo tanto hype y tanta decepción un The Last of Us 2? Porque ya no salen juegos de ese estilo. O sea, antes teníamos... Juegos que no... Me van a decir... Oscure. Muchos así de... ¿Qué pedo? ¿Qué es Oscure, no? Oscure, este... Todos los juegos de Silent Hill... Silent Hill, Dino Cry... Es que el género la mejor en los noventas, finales de los noventas, era muy... Cuando salió el Survival Horror, por Resident Evil... Como que era un género de moda, se das cuenta de... Todo el mundo quería sacar Survival Horror. Hay muchos juegos que salieron Survival Horror. Por ejemplo, hay un juego que se llama Virus. Otro juego que se llama Cloud Tower. Que son Survival Horror. Pero... Son juegos que salieron por moda, por el género. Por ejemplo, ahorita... No sé si todavía están en moda, el género Battle Royale... Saca uno y... Y ya todos quieren sacar Battle Royale. O sea, ese es el problema. Como ahorita ya no... Lo que no vende tanto... Es el Survival Horror. Pues solamente las compañías no se residen a sacar juegos de Survival Horror. Si lo van a comprar para nichos como nosotros. Exactamente. Esto es a lo que... Al comentario, ¿no? Porque por ejemplo, las nuevas generaciones... No conocen, por ejemplo, todas estas historias, ¿no? Que ahorita lo mencionamos y su puta madre que es eso, ¿no? Sería bueno como que... Plasmarlo y decir... Mira, esto es esto. Esto es de temas pandémicos. De software horror, etc. O sea, como que... Es que... Quizá lo quizá, no sé. Ya ustedes lo pueden dividir. Pero ciertamente... Seamos uno de esos. Hoy en día, ¿qué temas podemos capturar? Que sean realmente rentables para un género. Que sea de software horror. Que eso no es el tema. Pero también pandémico. Que eso es un tema en día. Ya quedan muy pocos juegos. Que el día de mañana, en unos dos meses, saquen un juego de este tema, ¿no? Que reitero, es el tema de hoy. Les vamos a mencionar un juego que precisamente habla de eso del survival horror. Y que fue un verdadero fracaso. Resident Evil Resistance. Ah, bueno. Es que también temas del extremo. O sea, se quedan muy bien. Entonces, así como, ¿qué pedo con Resident Evil Resistance? Es el juego que salió, el plus que salió con Resident Evil 3. ¿Eso es un survival horror, sí? Es un survival horror. Digamos que es un survival horror. Horror, que son un equipo de cuatro personas. Porque como un tipo, este, Battle Royale. En el que son cuatro contra uno. Pero esas cuatro personas. Precisamente ese es el tema principal. Perdón que te interrumpa. ¿Qué tiene el tema? ¿Qué tiene que ver con el tema de su título? ¿Y qué tiene que ver con todo lo demás? ¿Qué es el contexto principal? Exactamente. Todos los de la escuela. Ese es el fracaso. La vieja escuela conocemos. Es exactamente como tú dices. Es un fracaso. Y precisamente por eso fue un fracaso, ¿no? Porque, ahí te voy. Les explico cómo detener el juego. Son cuatro jugadores. Los cuatro se tienen que dar a la fuga. Tienen armas. Porque ahí los están acechando zombies. Y todo eso, madre de los. De todos los enemigos que conocemos de los Unidos. Pero su enemigo principal. Es otro jugador. O sea, otro jugador como changuito. Como poder latino como yo. Que está manejando al jefe principal. Que es el que envía. A los zombies. O que envía a los. A los rikers. A todo eso. El que los está. O sea, básicamente es un juego online. Exactamente, es online. Este, por eso les decía que es como un tipo Battle Royale. Una mecha de Battle Royale. Con su Battle Horror. ¿Cuál es el mejor ejemplo que les puedo decir? Hay dos títulos que. Uno de ellos creo que. Yo siento que lo. Que lo impulsó. Que fue viernes 13. Que uno manejaba a Jason. Un jugador manejaba a Jason. Y otros cuatro jugadores. Se tenían que dar a la fuga. ¿Y cuál es el juego que está pegando ahorita? Que es lo que está diciendo poder latino. Exactamente. ¿Cuál es el juego que está pegando de Survivor Royale? Y está pegando Royale. Como no tienen ni idea. Y es la misma temática. Un güey es clase del malo. Del asesino. Y otros cuatro güeyes. Se tienen que dar a la fuga. Activando los generadores. Para abrir unas puertas. Y se puedan dar a la fuga. ¿No? Entonces. Eso es lo que está pegando. Pero ya no es. La temática que estábamos comentando nosotros. ¿No? Que sean apocalípticos. Que sean de virus. Pandémicos. Entonces. Es lo que está pegando ahorita. Y por eso digo. Resident Evil 2. Te ha dado un chingo en salir. Pero fue un muy buen juego. La verdad es que se dice. ¿El remake? El remake. Ajá. Pero el Resident Evil. El nuevo de Nemesis. O el 3. Fue un verdadero fracaso. Todo el mundo lo criticó. Es que mira. Yo siento que era un juego muy bueno. Nada más que. A lo mejor le indicaron que duraba como una. Que quitaron muchas cosas importantes. Lo recortaron mucho. Y aparte. Era muy bueno. Por eso era muy corto. Esa fue la principal que era. Pero en si todo el mundo jugaba. Que era un buen juego. Nada más. Es que duraba muy poco. Y le cortaron. Pero después de jugar el 3. El original. Era parecido un DLC. De ser mucho. Exactamente. Pero era un producto bueno. Era bueno. The Last of Us. Sí. Básicamente es eso. Lo que se comentaba. Los que somos de la vida escuela. Conocemos de todo esto. Podemos criticar más concretamente. Es bueno. Es malo. Es pésimo. O es superior. Pero sin embargo. Las nuevas generaciones. A lo mejor lo pueden adoptar. Y acoplar. Y decir. Es una chinguría. Pero yo creo que por eso. Se debe el balance. ¿No? De que. El hecho de que nosotros. Que conocemos la raíz de toda TV. Madre. Pues obviamente. Si vamos a estar en contra. Que le recorten. Que le quiten. Etcétera. Etcétera. Y al final del día. Yo siento que es. Lo que comentábamos. En alguna cuestión. Que si vamos a mejorar. Es para bien. No para mal. ¿No? Sin embargo. Pues. ¿Qué puedo yo decir. Ante esa expectativa. De tratar de acoplar. A las nuevas generaciones. Que. Lo comenté. Lo comento. Y lo seguiré comentando. ¿No? Que ya son generaciones de cristal. Pero bueno. Sí. Pues ya para irnos. La verdad es que. Yo siento. En mi opinión. Para hacerle este tema. Es de que. Nos faltan juegos. De aquella época. Que podrían ser muy buenos. En la actualidad. Con las gráficas actuales. Y que se han dejado en el olvido. ¿No? Hay bastantes. Hay bastantes. Alien Hill. Por ejemplo. Estamos. Mucha gente está esperando. Un remake de Alien Hill. Ya se anunció. Un juego de Dino Crisis. Un remake. Hay el rumor. Uy. Un juego tan chulada. Entonces imagínese. Con los gráficos. De ahorita. Tengo en la mente. Que soy un juegazo. Así es. Entonces. Siento que nos falta. Como. No creo que esté de más. Ni que esté mal. Tomar algunas ideas del pasado. Para volver a implementar. Con las nuevas tecnologías. Sí. De la tecnología. Entonces. Esa es mi opinión. Igual como tú lo dices. Y si. Debe de funcionar. Cosas en el antaño. Con cursos actuales. Ahí está el caso de Resident 2. Así es. Un juegazo. Y que. No menciona Resident 3. Por la duración. Pero al final de cuentas. Dicen que fue un buen producto. Y como tú lo mencionas. Juegos detraídos del pasado. Con tecnología presente. Eso puede ser algo muy bueno. Así es. Tu poder. Exactamente. Lo comparto. El hecho de que tenemos hoy en día. Muy buen material. Muy buenas herramientas. De tecnología tecnológica. Podemos atraer. De la vieja escuela. Infinidad. No solamente uno. O dos. O tres temas. Infinidad de juegos. En todos los contextos. No solamente de lo que estamos hablando ahorita. En general. Lo comentaba hace dos minutos. Sobre el tema. Por ejemplo. De los jugos. De deportes. Todo esto se puede traer. O sea. Imagínate. Si hacemos. Como lo hemos estado haciendo. Un vistazo hacia atrás. Comparado con lo que tenemos. Con lo que tenemos hoy en día. Y con lo que viene. Creo que sería muy buena idea. Traer lo que tenemos atrás. Con la tecnología de hoy en día. Respetando a lo mejor. No 100%. Pero si mínimo. Un 80%. Ya sacrificado. Un 90% de la historia inicial. Podríamos hacer. O podrían más bien hacer. De deportes. Podrían hacer. Un juegazo. Enorme. Creo que la rentabilidad. Hoy en día. Es el que atrape a todo el público. Como siempre ha sido. Más sin embargo. Creo que se están. Como que. Retiniendo. Reprimiendo un poco. Por. No sé qué situaciones. Pero si. Valdría la pena. Como que. Respetar todo. Todo lo que es la historia. Quizá. No toda. Pero si un buen porcentaje. No. O sea. Volver a esos temas. Que antes. Nos impactaron. Y que hoy en día. Podrían. Les volver a impactar. No vamos tan lejos. ¿Qué es lo que se dice siempre? La moda. En cuestión de ropa. Y todo eso. Va y viene. ¿No? Antes. Y ahora sí. Que la chavita. De hoy en día. Se los va a sorprender. Pero. Los. ¿Qué te gusta? ¿70? Pás o menos. Los hombres usábamos tacones. No usaban tacones. Estaban en la tierra. Hoy en día. Ya es para mujeres. Ya por ahí. Como que. Trató de. De cruzar. Pero no se. No se logró el 100%. Sin embargo. En esos temas de juegos. Se puede plasmar. Muy bien. Créanme. Que se puede plasmar. Muy bien. Pero sí siento que. No. Bueno. Más bien. No sé. A quién le están teniendo. ¿No? Básicamente. A que la generación de cristales. Se ponga a llorar. O no sé. Pero sí siento que. Les falta ese punch. ¿No? El que antes había. Así que. Bueno. Yo lo cierro nada más. Para allá. Para finalizar. Yo lo cierro. Una frase que dijo. Chendito. Hace unos. Cuantos meses. O años. Que dijo. Es que. El costo de producción. Se ha elevado. Cazatróficamente. Que las compañías. No son capaces. De solventar. Esos gastos de producción. Ya no tienen que tomar. Esos riesgos. Ajá. Entonces. No es tan fácil. Sacar un juego. Que te cueste. Muchos millones. De pesos. O dólares. O de euros. Y que al final de cuentas. Sea un fracaso. Como le sucedió con. Bueno. Lo que está pasando. Con The Last of Us. Que tenga tan malas críticas. Y malas calificaciones. La fuerza está vendiendo. Creo que. Va por ahí. Pero eso. Lea a las compañías. Como dices. Tú tienes que sacar un juego. Para las masas. No para un nicho. Porque si no. No se paga. No se puede. El desarrollo. Exactamente. Sí, claro. Pues vámonos chavos. De hecho. De hecho. Te acuerdas. Perdón. Perdón. Antes de despedirnos. Te acuerdas de un juego. Echandito. Donde. Te cortaban la cabeza. Ah chinga. Era. Era. Por ese nivel. Tú sigas. Mi mano. Te cortaban la cabeza. Es mucho menos. Te quedaba ahí. Y tu consola. Así como que parecía. Aparentaba. Que ya te trababa. Ya. Lo voy a apagar. Ya cuando estabas a punto del dedazo. Pum. Ya aparecía. Ah no. Eternal Darnex. Y que todavía este juego lo conservo. Porque es una reliquia. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. O sea. Imagínate ese tipo de juegos. Que a lo mejor tú Draco no lo ubicas mucho. Me ha comentado. Si lo ubicas. O sea. A lo mejor me vas a dar la razón. Pero ese tipo de juegos. Puta. O sea. Como te impactaban. A un grado. Pero cabrón. O sea. O sea. Imagínate el grado. A lo que iban. El grado que había. En épocas anteriores. De generar un juego de esas magnitudes. A lo que hoy tenemos. Ese es el. Básicamente la comparación. Exactamente. Pues vámonos entonces chavos. Y estaría bueno. Que quedara pendiente un tema por ahí. Por ejemplo. De películas. Sobre ese mismo concepto. Porque ya como que. No sé. Sería bueno hablar de esos temas. De la relación de películas. Como ven. Porque hay un chingo. Eso sí. Pues vámonos. 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 Salen pues. Recuerden suscribirse. Darle like. Y activar la campanita de certificaciones. Para ver más videos. Como este. Este poca si duró un montón. Una hora. Técnicamente. Y pues bueno. Esto estuvo con nosotros. Changuito. De aquel lado de. De mi lado derecho. Aquí andamos. Poder Latino. Y pues deja tus comentarios. Aquí en la caja. De aquel lado. A lo mejor. Que poco. Si no. Chinga a tu madre. Si no. Si no. Comentas bien. Si no. Chinga a tu madre. Dale like. Si no. También. Chinga a tu madre. Si vienes ahora. Si no. A la dang shot. Madre. Y si juegas a Nintendo. Sale pues. Yo soy el Draco. Nos vemos en la próxima. Descríbete. Yo soy Changuito. Nos vean. Siguen los demás videos. Y todo lo que acaba de decir Draco. A la. Vámonos. 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 Bye. A otro video de Gamer. Recuerda suscribirte. Darle like. Y ver más videos. También. Ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block. Y hasta la próxima.